A la pasión y la velocidad, tenemos un lugar especial para ti. All Access, comenzamos. All Access Racing Team Muy incontenta porque la verdad es que toda la gente sabe que uno de mis pilotos preferidos dentro de la Fórmula 1 es nada más y nada menos que Nico Rosberg. Entonces pues yo dije, tengo que venir muy ad hoc para celebrar con este alemán. Así es, la verdad es que vamos a empezar a tocar y platicar de lo que aconteció ayer en el autódromo hermano Rodríguez. Después de 23 años la Fórmula 1 llega a México y la verdad muchísimas gracias a toda la afición del deporte motor que le gustan las carreras por llenar ese autódromo que se vio excelente y que las grandes personalidades de la Fórmula 1 pues se expresaron de muy buena manera. Les quedó muy buen sabor de boca y con eso arrancamos este programa. Sí, la verdad es que las expectativas de todos nuestros visitantes fueron excelentes. Toda la gente se fue contenta, mucha gente que vino de parte de todas las partes del mundo. Se quedaron con el ojo cuadrado y no se esperaban que llegaran a un país pues la verdad de primer mundo, de calidad, de buena organización. Una felicitación porque toda la gente se organizó perfectamente, ¿sí o no? La verdad es que yo tuve mucha gente que estuvo por allá que me dijo que 10, se sacaron un 10 en el evento muy bien organizado. Lanzamientos de relojes, lanzamiento de libros, lanzamiento de noticias como Esteban Gutiérrez también. Pues lanzamientos de especiales como ahorita vamos a recordar a nuestro querido Ricardo Rodríguez, quien pues ya cumplió años de haber fallecido precisamente el fin de semana. Lo que estamos hablando es toda la cobertura de Fórmula 1 que la verdad se tornó muy bien. Otras categorías corrieron, la F4 que viene con mucha fuerza, donde participó Axel Matus, donde un piloto de Zetac también participó con la Fórmula 4 con el equipo de Zetac, ahí dentro del autódromo hermano Rodríguez y pues más gente que se hizo presente, artistas, jugadores del medio del automovilismo hicieron presencia ahí en el autódromo y nosotros vamos a ir a un corte comercial, no sin antes también felicitar a Don Toño Pérez, porque él desde que nacieron sus hijos, él sabía que esto iba a pasar, él estaba seguro y no perdió ahora sí que cualquier día para poder luchar para que esto se lograra. Así es que vamos a un corte comercial, regresamos a Olas Racing Team, estamos desde las instalaciones de nuestro patrocinador, la refaccionaria número uno en México, Apimsa. Apimsa, la refaccionaria número uno en la República Mexicana, te invita a que los visites y conozcas una gran gama de productos de alta calidad que ofrecen con los mejores precios, tenemos servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde y los sábados te atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, porque las mejores marcas prefieren estar con los mejores clientes y refaccionaria Apimsa los tiene. Estudia una carrera de mecánica en la mejor y más equipada Escuela de Jalisco, CETAC de Grupo Z, carreras de mecánica motores de gasolina, diésel y motocicletas. CETAC está incorporada a la EDU Jalisco con validez oficial, maestros altamente capacitados e instalaciones de alto nivel te vendarán los conocimientos que necesitas para ser un ingeniero mecánico certificado. Visítanos en Avenida del Campesino 1039, Colonia Moderna, CETAC, Escuela de Triunfadores. No tenemos sucursales. Al mencionar este anuncio, obtén descuentos especiales. Este próximo 15 de noviembre se llevará a cabo el cuarto Car Show en Ponziplan, Jalisco, lugar donde se reúnen los mejores autos de la región para competir en las diferentes categorías que serán cohesadas por FF1. También se premiará con la Marquitos Monster Cup que será por puntuación de clubes. Recuerda, la cita es el próximo 15 de noviembre en Ponziplan. All Access presente. El fin de semana se llevó a cabo el gran debut de la Fórmula 4 en el autódromo Hermanos Rodríguez, la cual fue preestelar del Gran Premio de México, en donde los pilotos mexicanos José Sierra y Fernando Urrutia presentaron un problema con la caja de cambios en sus dos autos que ocasionó el abandono de ambos. José Sierra arrancó sexto y concretó en el puesto número 15. Además, fue el mejor posicionado del equipo. A pesar del excelente trabajo realizado en la pista, arrancando desde la segunda posición, Fernando Urrutia presentó algunos desperfectos y tuvo que conformarse con el puesto número 16. El piloto australiano, Luis Lips, ganó la carrera, mientras que los pilotos mexicanos Alexis Carreño y Giancarlo Becci subieron al podio al lograr el segundo y tercer lugar. La primera carrera de la Fórmula 4 en tierras mexicanas no fue puntuable, pero nuestros jóvenes pilotos seguirán preparándose para iniciar el conteo real y enfrentar la segunda fecha del campeonato que se realizará en el Autódromo de Amostoc el próximo 28 y 29 de noviembre en Puebla. Para All Access, Diana Román. Y bueno, pues antes de continuar con este programa de Jermesiles, que hoy les vamos a hacer la invitación a diferentes sucursales de la PINSA y les vamos a dar la ubicación. Nosotros nos encontramos en la Avenida Federalismo 1343, entre Plan de San Luis y Avenida de los Maestros, donde ustedes van a poder venir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde. Los sábados van a poder venir de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 a 1. De verdad, ustedes tienen la oportunidad, vengan a esta sucursal y les estaremos diciendo a las demás. Vamos con ustedes, Diana y Uriel, que están en la sucursal de allá de Avenida Tecistán. Y bien, nosotros seguimos desde las instalaciones de la refaccionaria número 1 en México. Ya estuvimos viendo a nuestro querido Tony Wills, que está visitando las diferentes zonas en donde ustedes pueden encontrar la mejor opción, la más cerca a su casa, a su trabajo, a su medida, ya sea a su taller mecánico. En fin, vamos a estar de cerca siguiéndole la pista en todos los lugares de la ciudad de Guadalajara para que estén al pendiente. Y nosotros también estuvimos al pendiente de unas personas muy importantes para nosotros, para el programa. Y se trata de los queridos graduados de la escuela número 1 en mecánica CETAC. Uriel, platícame acerca de cómo les fue. Bueno, antes que nada, la verdad que muy buena invitación que hicieron a toda la gente. Y Tony va a estar en diferentes sucursales, como lo dijiste ahí en la ciudad, para que vean su mejor opción. Y nosotros estuvimos en la semana, estuvimos con los graduados de CETAC, que sabemos que somos semillero. La verdad, nuestro público es gente que confía en esta escuela, que además muchos de los que ya están graduados y que veían el programa y que por el programa se inscribieron, ya tienen su taller mecánico, ya pertenecen a alguna agencia en el ramo de mecánica, exactamente en el ramo automotriz. Y recordando que quien no ha tenido la oportunidad de conocer la escuela, pues que se dé una vuelta a Calzar al Campesino, ahí a unas cuadritas del Agua Azul, porque tienen muchísimas carreras, muchísimas áreas del interés, y además que pues los alumnos pueden empezar a practicar en las diferentes bolsas de trabajo que tienen con diferentes empresas. Recordemos que CETAC es del grupo CETBA, entonces pues ahí está la graduación, fue en el Teatro del Seguro, pero ya no te platico más. ¿Qué les parece si vamos a verla? ¿Qué tal amigos de All Access Racing Team? En esta ocasión ya todo está listo para vivir la graduación de los alumnos de la escuela para triunfadores CETAC del grupo CETBA. Aquí los directivos, los maestros ya están listos para entregar el diploma a todos los alumnos que no tuvieron que esperar este día para poner en práctica todos los conocimientos. Acompáñenos, estamos en la graduación de la escuela para triunfadores CETAC del grupo CETBA. Es una etapa importante en la vida de todos ustedes. El ramo automotriz o la industria automotriz hoy por hoy es una de las industrias que más crecimiento ha tenido en nuestro país. tan es así que las marcas han volteado a ver nuestro país como una fuente muy importante de creación de empleos y de oportunidades para mucha gente. Efectivamente, Honda es una marca que se encuentra en nuestro país, al igual que muchas otras. Y también, efectivamente, es una marca que se ha preocupado desde hace mucho tiempo por el tema ambiental. Sin embargo, yo soy una de las personas que creo que al final del día todas las marcas son buenas todas las marcas tienen cosas muy positivas pero lo más importante aquí es que quien realmente genera en nuestros consumidores o en nuestros clientes el amor por la marca es quien está atrás de los talleres quien otorgue el servicio quien repara quien se encarga de que ese vehículo sea un vehículo confiable ¿verdad? y esto solamente se logra con calidad. Si yo voy a arreglar el auto y este auto lo va a manejar mi madre no voy a querer que en Lázaro Cárdenas se le salga una llanta o no voy a querer que en sus vacaciones se arruinen porque le falló el termostato de alguna manera todo el trabajo que se haga háganlo pensando que es para alguien muy importante para ustedes y lo repito un honor y un privilegio estar frente a ustedes felicidades a todos muchas gracias felicito a ustedes felicito al padrino de estas generaciones felicito también a los miembros del presidium y también a los maestros que son los que los lidiaron durante todos los días y compartieron sus conocimientos con los alumnos la verdad para nosotros hoy en este momento la verdad nos sentimos muy orgullosos de estar presentes aquí en esta grabación aquí están los representantes de las empresas que saben que de ahí hay madera aquí en la escuela CETAC felicidades Muriel Calderón lo felicita felicidades a todos y enhorabuena gracias Luna Sánchez Oswaldo Araujo Godínez Daniel Rubén Vargas Gómez Emanuel Bautista López Joaquín Alejandro Quesada Ramírez Iván Muñoz Hernández Ángel León Carnica Castañón Pedro Juan Pedro López Arturo Sánchez López Josafat Frías Valdez Ernesto Aceves Franco José de Jesús González Morales Carlos Eduardo Arziga Orozco Edwin Ediel y el técnico Rodríguez Ramírez Frián Andrés un aplauso para ellos por favor Bien amigos y en este momento están terminando el grupo número 10 de los alumnos que están recibiendo su diploma los que terminaron el objetivo que se trazaron al momento de ingresar a la escuela CETAC del grupo CETAC felicidades a todos los muchachos y los invitamos a que seas un triunfador como ellos Hola Axe Racing Team te invita a que ingreses a la escuela CETAC Amigos de Hola Axe Racing Team continuamos felicitamos a todos los alumnos de CETAC que la verdad que llegar a esta instancia es un logro muy importante para todos ellos saludamos a todos los maestros también de la escuela de triunfadores CETAC y ya estamos con Cristian Pérez Cristian es una personalidad muy interesante y les voy a platicar por qué porque se une a la familia de Hola Axe de la empresa Portalum y le damos la bienvenida mi Cristian ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias es un gusto para Portalum estar aquí con ustedes patrocinando este su programa Eso es todo mi Cristian pues antes que nada agradecerte que estés aquí ¿por qué? porque nos vas a platicar para todo el público que nos ve todos los fines de semana pues decirles que esta nueva opción de Portalum pues para toda la gente que es a lo que se especializa a lo que se dedica para que sepan todos los que nos están viendo en este momento este hacemos desarrollos bastante interesantes portones lujosos únicos que jamás son repetidos en sí hacemos lo mejor pues en puertas automáticas son proyectos únicos que no los vas a encontrar en otro lado además con gran calidad así es alta seguridad la verdad bastante marcas ya están con nosotros bastantes empresas muy grandes y pues nos da gusto pues que nos hayan aceptado aquí con ustedes no al contrario gracias por confiar en el trabajo que hace Olacces pero toda la gente que nos está viendo en este momento podemos encontrar de diferentes tipos de profesión que tienen y que a lo mejor uno quiere poner algún portón automático en su casa o también otro puede tener alguna empresa que le faltan portones eléctricos y pues que para eso está Portalum así es y de hecho la verdad tenemos una gama bastante intensa en accesos o sea muchas veces piensan que nomás son para portones de casa pero la verdad hay bastantes tipos de accesos que podemos apoyarlos o sea no nomás son portones puedes poner vidrios eléctricos que se abren tipo de trabajo además que tienen diseñadores especiales para los trabajos si la verdad tenemos tres diseñadores que son buenísimos y hemos dado soluciones bastante muy buenas para casa habitación industria lo que se les ocurra lo podemos solucionar oye Cristian muchos de los que hemos puesto portones eléctricos siempre sale que pues queda mal y que no llegan a arreglarlo la garantía a lo mejor se la hacen pero se la hacen cuando ellos quieren en este servicio ¿cómo están ustedes? mira de hecho nos hemos especializado nosotros precisamente en eso nosotros damos dos años de garantía en todos nuestros productos siempre hay como tú dices normalmente nosotros los nombramos bicicleteros son pseudoempresas que de repente de la nada ya abren y ya cuando por ejemplo tú necesitas alguna garantía o algo ya marcas y ya pagaron su teléfono y ya no existen nosotros tenemos 10 años con la empresa somos una empresa joven pero la verdad con bastante calidad más o menos para guiar a las personas ¿cuánto es el costo más o menos de algún trabajo ahora sí que general? mira hay motores desde 5 mil 800 pesos hasta por ejemplo si es para casa habitación tengo motores hasta de 15 mil 800 pesos ya varía mucho en qué tipo de sistema se pueden poner porque también ahí entra el diseño entra también lo que es el diámetro y la longitud entonces pues yo creo que muchos de los que están viendo en este momento pues a lo mejor querían ya poner algo o a lo mejor muchos también que algo que ya no les gusta a ustedes también remodelan o sea ustedes entran a remodelar ese portón sí de hecho fíjate que bueno que tomas ese tema nosotros nos especializamos por ejemplo en algún portón que ya pusiste nos pasa con algunos clientes que hace 5 años compraron su casa y no les gusta el portón hemos tenido casos que llegamos y forramos su mismo portón le damos totalmente otra vista así es pues yo creo que semana a semana nos irán nutriendo de todo lo que hacen y pues para decirle a toda la gente que pueda ingresar a las redes sociales ¿qué redes sociales tienen para que puedan darse cuenta de los trabajos? mira estamos como portalumgdl en Facebook y nuestra página de internet es portalum.mx portalum.mx ahí puedes encontrar los trabajos que hacen aquí los señores y además pues como les estaba diciendo semana a semana pues podemos ir encontrando nuevas cosas que ustedes van a ir presentando así es sí vamos a estar muy apegados al programa y pues ahí vamos a estar echándole los kilos para que vean varios portones de los que hemos desarrollado algún teléfono para la gente que a lo mejor ya quiere contratar claro que sí es 1136 7457 1136 7457 ya está pues muchísimas gracias Cristian por confiar en la familia All Access algo que quieras agregar sería todo ahí vamos a estar en contacto muchas gracias ya está nosotros continuamos señores estamos grabando desde las instalaciones de la refaccionaria número uno en México esa pinza portalum ya pertenece a la familia All Access en ATV somos especialistas en la fabricación de cubre asientos a la medida para autos de México y el mundo personalizamos acorde al gusto de nuestros clientes tenemos una amplia gama de colores además de que bordamos el logo de tu elección utilizamos materiales de excelente calidad de las originales y tacto pieles importados 100% automotrices contamos con más de 300 modelos de cubre asientos para autos de todas las marcas si tu estilo es deportivo elegante retro o simplemente original ATV Cubre Asientos somos tu mejor opción New Kisashi Cruas Asturias y Autopartes El Tiradero servicio de grúa las 24 horas todo el año venta de autopartes usadas de modelos 80 en adelante conoce la operación barredora si tienes un vehículo abandonado que ya no te sirva llámanos nosotros vamos por él y te lo compramos ubícanos en kilómetro 13.5 carretera Chapala un kilómetro adelante del aeropuerto Cruas Asturias y Autopartes El Tiradero y bueno pues nosotros regresamos del corte comercial de verdad que seguimos diciéndoles dónde están ubicadas las sucursales de Apimsa ahorita nos encontramos en la que es Pelícano 22.15 a espaldas del mercado de abastos todas las personas de la zona del Fresno de la Colonia Morelos inclusive todos los que quieren conseguir refacciones de practicament aquí lo van a poder encontrar Pelícano 22.15 sucursal Apimsa nosotros regresamos con ustedes que están allá ubicados en la matriz de carretera Atesistán Uriel y Diana amigos continuamos aquí en la refaccionaria Apimsa y ya vimos a Tony Wills que dio otra recomendación de otras sucursales de la zona del mercado de abastos ahí está Pelícano y 18 de marzo para todos ustedes que vayan a conocer los diferentes productos promociones y toda la alta calidad que Apimsa no por nada es la refaccionaria número uno en México y estamos grabando aquí desde sus instalaciones Diana Romano muy a gusto el clima la verdad porque pues no diario nos toca disfrutar de este airecito muy a gusto fuentecitas que más podemos pedirle al señor a gusto la verdad que nos estamos divirtiendo aquí en este gran programa saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales que nos dejan su mensaje saludamos a la gente de Colima la gente de Zacatecas a la gente de Michoacán a toda esa gente de Aguascalientes exactamente que nos ve y pues todo el Bajío y toda la República Mexicana a donde llega la señal de 8TV un gustazo saludarlos y nosotros continuamos la verdad es que este programa pues tiene mucho contenido y nosotros regresamos al mundo racing porque nos vas a platicar de una persona emblemática de el automovilismo en México es Ricardo Rodríguez claro y fíjense no voy a contarles mucho para que ustedes se queden con nosotros a ver toda la información pero un dato curioso es que por ejemplo el hermano menor de los Rodríguez Ricardo fue considerado uno de los más jóvenes en participar en las 24 horas de Le Mans recordemos que a los 17 años quiso incursionar en estas carreras pero no lo dejaron porque no era mayor de edad y pues nada más tuvo que correr Pedro su hermano mayor y pues él se tuvo que esperar hasta el otro año donde fue entonces recordado por ser uno de los pilotos más jóvenes al igual que cuando incursionó en la Fórmula 1 pues vamos a conocer lo que Diana Román nos preparó a todos nosotros este sábado porque es información de Ricardo Rodríguez simplemente uno de los hermanos más queridos en el ambiente del automovilismo y esta semana cumplió aniversario luctuoso vamos a verlo Ricardo Valentín Rodríguez de la Vega nació el 14 de febrero de 1942 en la Ciudad de México junto con su hermano mayor Pedro desde pequeño comenzó a participar en competencias de bicicletas y motocicletas consiguiendo campeonatos nacionales en ambos rubros hasta incursionar en los autos en 1957 debutó internacionalmente en el circuito de Riverside ganando a bordo de un Porsche RS en 1959 participó por primera vez en las 24 horas de Le Mans al lado de Pedro a bordo de un pequeño Oscar 750 Ricardo corrió frecuentemente con su hermano para el equipo NARP North American Racing Team de Luigi CINETI en 1960 logró el segundo lugar con André Pilet en las 24 horas de Le Mans en donde se convirtió en el ganador más joven de un podio a los 18 años obtuvo destacados lugares en importantes competencias de resistencia como las 12 horas de Severin los mil kilómetros de Norbering y las 24 horas de Daytona en 1961 fue invitado por el equipo Ferrari para competir en el Gran Premio de Italia en donde llamó la atención al convertirse en el piloto más joven en participar en un Gran Premio de Fórmula 1 a los 19 años y terminar el campeonato en el puesto número 12 en 1962 continuó como piloto oficial de Ferrari donde consiguió un segundo lugar en el Gran Premio de Pau cuarto en el Gran Premio de Bélgica y el sexto en el Gran Premio de Alemania a los 20 años ya era considerado un excelente piloto y un futuro campeón pero cuando se realizó el Gran Premio de México en 1962 Ferrari no quiso participar por lo que Ricardo insistió en correr y consiguió un Lotus 24 el auto en el que perdiera la vida el primero de noviembre en 1962 durante el primer día de prácticas al impactarse contra el riel de protección de la curva peraltada sin duda Ricardo y Pedro Rodríguez siempre serán recordados a lo largo de los años por su gran legado y fuente de inspiración para importantes pilotos mexicanos en la actualidad para All Access Diana Román Amigos continuamos aquí en All Access RT y ya tenemos aquí a Oscar Ruiz que viene a platicarnos más del cuarto Car Show que se va a vivir este próximo 15 de noviembre allá en Poncitlán bienvenido Oscar ¿cómo estás? gracias Ariel pues bien bien aquí invitando a todos los clubes de Guadalajara y toda la zona de Jalisco para que vayan al evento y también ofrecerles traemos 10 entradas para los personales para cualquier participante que se van aquí Uriel y Tony van a ver la manera que se las van a hacer que se las ganen Oscar llegó luego luego dando regalos antes de platicar del evento pero eso es lo bueno para que la gente se anime se motive para ir y que no solamente la gente de Poncitlán vaya al evento también muchas partes de la República Mexicana donde nos ven pues que puedan bajar allá a Poncitlán platícanos más cuarto Car Show quiere decir que ha tenido buena respuesta este evento si es una fecha posicionada cada vez que lo vamos haciendo va creciendo un poquito más se van generando más amistades se van generando más clubes que se unen a los otros y como siempre en Poncitlán lo chequeamos les regalamos entradas les regalamos a los presidentes de los clubes al primer club que llegue con 15 carros se va a llevar sorpresa no sé si nos van a aceptar darle cerveza o cortesía aún no lo hemos concretado pero siempre lo chequeamos en Poncitlán pues para que se animen todos los integrantes ya está hablándoles Oscar todo lo que va a haber en este gran evento pero vamos desarrollando un poquito más la invitación ¿cómo se va a tornar la competencia? ¿qué categorías va a haber? son más de 20 categorías a calificar entre ellas está JDM Euro Tuning Volkswagen dependiendo de los vehículos que se encuentren va a haber también SPL que va a tener cuatro categorías C1 C2 C3 y modificado y va a haber un top 10 y va a haber premio al mejor auto clásico también entonces quiere decir que no más autos tuning vamos a poder ver en este evento no viene de todo muscle cars clásicos pickups tuning en Euro viene de todos los vehículos perfectísimo ya lo escucharon señores este próximo 15 de noviembre además algo muy interesante está muy fácil de dar va a ser en una zona que la familia completa se puede ir a divertir si es una unidad deportiva las instalaciones están en mejoría se han mejorado todos los aspectos que teníamos atrasados pero ya está todo listo para que la familia se divierta ahí los costos el cover de 20 pesos para niños 30 adultos en competidores 200 pesos y 150 exhibidores pues ahí está la invitación presidentes integrantes gente que le gusta el ambiente de las modificaciones de autos en exhibición ahí está este cuarto car show ahí en Poncitlán que yo he ido bueno el primero el segundo el año pasado no tuve la oportunidad de ir pero seguramente este cuarto va a estar excelente y además que la misma gente de Poncitlán lo recibe con los brazos abiertos sí efectivamente cada año como te comentaba queremos mejorar esto entonces este viene pulidos los detalles anteriores para que esto crezca y otro incentivo a los primeros 60 carros les vamos a regalar playera ah los primeros 60 carros para que se levanten temprano y lleguen tempranito efectivamente ahí los esperamos desde las 8 de la mañana están abiertas las puertas señores 15 de noviembre 8 de la mañana ya los están esperando ahí y pues por último saludar a Club de Casa efectivamente el Club All Rights que es nuestro ahora sí que orgullo aventar el primer evento con este club muchísimas gracias gracias Oscar ahí está la invitación señores para que puedan ir este próximo 15 de noviembre nosotros tenemos aquí los pases que inicialmente tuvo a bien regalarles el buen Oscar organizador de este cuarto cash show y los espera este próximo 15 de noviembre obviamente a Pimsa y All Access estarán presentes y nosotros continuamos aquí en el programa vamos a un corte comercial y regresamos en Proyecto LICAN te invitamos a conocer todos nuestros servicios decoración vehicular terrestre aéreo acuático diseños únicos fibra de carbono hiperreflejante plastidip talcomanías placas euro tribales franjas laminex detallado y restauración todo esto lo puedes encontrar en nuestra ubicación en la calle Los Ángeles 609 local 174 guione colonia analco cerca de la central camionera vieja recuerda que en Proyecto LICAN tenemos lo mejor para ti MD Motoplaza quieres vivir una aventura llena de adrenalina emoción y estilo nosotros tenemos lo que andas buscando no dudes en adquirir productos profesionales de las mejores marcas encuentra todo en un solo lugar equipo servicio cascos chamarras botas llantas trajes guantes y más accesorios para equipar tu carro o tu moto al puro estilo MD visítanos en nuestro sitio web www.mdmotoplaza.com y te esperamos en López Mateo 2068 entre Periférico y Bugambilias MD Motoplaza equipa tus gustos la casa de subastas Morton anunció que este fin de semana se llevará a cabo en Querétaro una subasta de autos clásicos y deportivos en donde contarán con vehículos de diferentes marcas como BMW Jaguar Ford Ferrari Rolls Royce y Ford previamente a la subasta se realizó una exhibición abierta al público del 30 de octubre al 6 de noviembre en donde se mostraron modelos inolvidables como un Jaguar XK EFHC Serie 1 1962 un auto amado por el mismo Enzo Ferrari quien pensaba que era el automóvil más hermoso producido hasta entonces de origen norteamericano se ofertará un Chrysler 300K que perteneció al presidente Adolfo López Mateos y de Alemania un Porsche 911 Carrera Cabriolet 1984 Una vez más nuestro país sorprende a los amantes del mundo motor muchos de los cuales creían que solo en Estados Unidos o en Europa se podría adquirir alguna de estas hermosuras Para Olaxe Diana Román Amigos continuamos aquí en el programa después de la información que nos preparó Diana Román y ya tenemos un invitado muy especial alguien que pertenece a una empresa que se suma y confía en el trabajo que Olaxe Racing Team hace semana a semana la familia le ha dado la bienvenida a una empresa que más de alguno se va a interesar porque va a querer que sus asientos estén muy bien cubiertos y estoy hablando de los cubre asientos ATV y por eso tenemos ya aquí con nosotros a Alan Trujillo que le damos la bienvenida y es un gusto saludarte Alan ¿Cómo estás? Bienvenido Bien Uriel muchas gracias por habernos invitado a su programa por habernos hecho gran parte de esta familia de Alaxes vamos a estar aquí con ustedes anunciando nuestro producto vamos a estar ofreciendo promociones y vamos a darle para adelante vamos a vestir todos los autos de México y el mundo Eso es todo esa es la actitud mi Diana Sí me impresiona porque la verdad es que ATV Racing tiene más de 17 años en el mercado cuéntanos acerca de cómo surgió la idea de ingresar en este rubro Muy bien Diana un placer saludarte también vimos la necesidad de que los automóviles de México de repente le quieren poner sonido le quieren poner rines entonces nosotros dijimos vamos viendo el interior del vehículo el interior del vehículo también tiene que cambiar Uriel entonces ahorita nosotros estamos ofreciendo un cubre asiento que queda totalmente a la medida un cubre asiento que protege dependiendo las necesidades del cliente y no nada más eso estamos también dando una nueva imagen a su coche lo estamos haciendo más deportivo más elegante y también para las chicas también los hacemos más femeninos entonces somos una muy buena opción contamos con muy buenos materiales y vamos a estar aquí con ustedes a sus órdenes para contamos con más de 300 vehículos tenemos para CRB para SPAR para JETA contamos con una gran cantidad no es necesario Uriel te lo comento también a Tidiana que nos dejen su vehículo para tomarle medidas entretenerlo ahí 8 horas no es necesario a nosotros el cliente nos habla desde Chiapas nos habla desde Veracruz oye Alan queremos un cubre asiento para mi CRB lo quiero todo negro lo quiero gris con negro y nosotros en base a sus necesidades fabricamos su cubre asiento y se los enviamos por paquetería eso es algo de lo que nosotros ahorita estamos ofreciendo amigo Uriel es algo muy interesante lo que estás platicando Alan te voy a decir porque porque la gente muchas veces cuando compra un cubre asientos algo que que es muy muy casual es que la gente se le complica instalarlos primera segunda si tú tienes un auto y luego tu esposa tiene otro modelo o a lo mejor alguien de tu familia tiene otro modelo pues simplemente a veces encuentran cubre asientos estándar medida estándar y ustedes no ustedes ya tienen la medida especial del modelo que están buscando es correcto amigo Uriel y que bueno que haces mención de esto nosotros venimos a cambiar esto de los cubre asientos todavía hay mucha gente aquí en México que cuando le hacen mención de cubre asientos dicen no yo como le voy a poner eso a mi coche si se va a ver más feo se va a ver todo flojo el cubre asiento se va a ver aguado no nosotros no con nosotros el cubre asiento se va a ver el auto va a tomar mayor vida se va a ver mucho mejor y vamos a proteger aquella inversión que hicimos de nuestro vehículo también esa es otra de la razón por la cual un cubre asiento a futuro se paga totalmente solo el cubre asiento porque en un futuro que nosotros quedamos vender nuestro perdón nuestro auto le vamos a quitar los cubre asientos y la tapicería va a estar como nueva entonces esa es otra opción por la cual es muy buena opción comprar en cubre asientos ATV fíjate que este tema es muy importante Alan porque para toda la gente que tiene por ejemplo camiones para camionetas ustedes pueden tener esos cubre asientos para este tipo de modelos y la verdad es que lo traen todos los días trabajando y los choferes también pues no todos se ponen a cuidar los asientos a la hora que todos los jefes los dueños de las empresas cambian de flotillas o cambian de vehículos y quieren revender estas unidades no pues ya no les ya no les pagan lo mismo que valían ¿cómo podemos ahí manejarlo Alan? Ok Diana tienes razón también en eso actualmente Diana nosotros estamos trabajando con empresas ya con flotillas alguno de nuestros de nuestros clientes muy fuertes es el aeropuerto de Guadalajara ellos para para brindar un mayor servicio a sus a sus usuarios compran los cubre asientos porque también los cubre asientos hacen que sea más higiénico el auto ¿por qué? porque se llega a ensuciar y es más fácil quitar un cubre asiento lavarlo y volverlo a poner lo que comentaba también nuestro amigo Uriel los cubre asientos que hacemos nosotros son fáciles de instalar se pueden quitar rápidamente y se pueden volver a instalar oye Alan y algo que estás mencionando es las promociones pero antes de entrar a ese tema quiero decirles que también ATV se caracteriza por personalizar modelos si por ejemplo yo tengo un auto en este caso por ejemplo un Spark ¿no? tengo un Spark y quiero que le pongas los cubre asientos de Spark pero personalizado con un logo que a lo mejor es personal de algún club exactamente ustedes también lo pueden hacer ya que tienen gran calidad dentro de los bordados es correcto amigo Uriel este cualquier idea que tenga la gente que lo quiera personalizar si a mí llegan y me dicen oye Alan para el Spark este quiero ponerle un logo en específico un nombre quiero ponerle el personaje favorito de mi hijo quiero ponerle lo que a ustedes se les ocurra lo podemos personalizar amigo Uriel una preguntita Alan la verdad es que queremos saber desde qué precios hasta cuánto es el costo de cada uno más o menos un aproximado desde cuánto es lo mínimo y lo máximo muy bien Diana qué bueno que lo comentas tenemos para todos los gustos colores y sabores tenemos cubre asientos desde cubre asientos muy económicos que cuestan sobre los 650 pesos que aún así son cubre asientos de muy buena calidad mejor que los cubre asientos comerciales que venden y van a quedar totalmente a la medida y de ahí para adelante contamos con cubre asientos alrededor un cubre asiento que te va a durar sobre un promedio de 7 años te llega a costar sobre 1200 pesos 1300 ya personalizado y ya para los que tienen un gusto más especial manejamos ya unos cubre asientos ya con más detalles que llegan a costar alrededor de 2000 pesos lo cual no es gravoso porque es para todo tu vehículo le vas a dar un cambio a todo el vehículo entonces esos son el rango de los precios amigo Uriel ahorita todo el mes de noviembre por lo del buen fin vamos a estar ofreciendo un 10% de descuento pero sumándonos a la familia All Access el que mencione que nos vio en tu programa vamos a obsequiarle la instalación gratis de su asiento y dos bordados personalizados de como ellos quieran como ellos les gusten también se los vamos a obsequiar muchísimas gracias Alan y pues salúdame mucho a tu papá a tu hermano a toda la gente de ATV que nosotros ya vamos a empezar a trabajar nosotros ya tenemos tarea con ustedes muy bien no vamos a estar trabajando muy duro y aquí nos vamos a estar viendo con la familia de All Access eso es todo ya está señores ATV presente y hace rato les dije que 100% mexicanos alguien me decía es que 100% mexicanos y se llaman All Access así es señores es el acceso total a todo lo que tú necesitas en el deporte motor porque nos llamamos All Access simplemente porque los equipos de carreras así muchos se catalogan y nosotros tomamos ese nombre para distinguirnos de los demás nosotros continuamos vamos a un corte comercial y regresamos más aquí en All Access Rising Team y bueno pues seguimos con este recorrido en las diferentes sucursales donde le estamos diciendo la ubicación nos encontramos en Periférico Manuel Gómez Morín 4169 la última la más nueva refaccionaria de Apimsa Colonia La Jalisco ustedes van a poder encontrar toda la variedad de productos todas las marcas aquí les recuerdo los horarios lunes a viernes de 8.37 y media los sábados de 8.34 y domingos de 9 a 2 y bien muchísimas gracias Tony por estarnos informando desde allá desde la nueva sucursal de Apimsa de la colonia Jalisco en donde pues sabemos que hay mucha gente de los alrededores de Tonalá y también de Oblatos que sin lugar a dudas estarán visitando esta nueva sucursal que nos ha llenado de sorpresas muy bien ubicada y muy bien llena de variedad déjame decirte que a pocos días de haberse abierto con la apertura de esta gran refaccionaria pues muchísima gente ya solucionó muchas partes de sus negocios que no tenían una refaccionaria a la mano que le abasteciera de tantos productos y en esta ocasión pues Apimsa lo está haciendo y lo está haciendo de gran manera ahí con esta sucursal de la colonia Jalisco para toda esa gente como lo dijiste de los alrededores de esta sucursal que está ahí bien ubicada pero bueno nosotros continuamos la verdad queremos mandar un saludo a todo el staff que está aquí en Apimsa que trabaja muy duro y que se concentra cada vez que está grabando y que se concentre todo lo que hacemos aquí todos los que estamos enfrente a cámaras pero nosotros nos vamos a ir con una nota muy interesante semana a semana pero no sin antes decirte que si andas buscando monedas extranjeras a muy buen precio te recomiendo dólares ancio está ubicada solamente a unas dos cuadras de avenida Vallarta y Juan Palomar y Arias ahí va a estar la oportunidad de que tú encuentres estas monedas extranjeras al mejor precio de la ciudad de Guadalajara dólares ancio por eso se caracteriza y nosotros los invitamos para que vayan y lo conozcan y por qué te lo estaba diciendo porque la sección esperada patrocinada por dólares ancio está en puerta y lo conozcan Gracias. Gracias. Esta marca prestigiosa y elegante, originaria de Bolonia, tiene un logotipo relevante y muy significativo, lo cual representa la historia de una escultura italiana. Para All Access, Lesnipajan. Para All Access, Lesnipajan. Nosotros tenemos lo que andas buscando. No dudes en adquirir productos profesionales de las mejores marcas. Encuentra todo en un solo lugar. Equipo, servicio, cascos, chamarras, botas, llantas, trajes, guantes y más accesorios para equipar tu carro o tu moto al puro estilo MD. Visítanos en nuestro sitio web www.mdmotoplaza.com Y te esperamos en López Mateo 2068, entre Periférico y Bugambilias. MD Motoplaza, equipa tus gustos. Música 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 Otra de las sucursales de Apinza Nos encontramos aquí en Avenida Adolfo 147 Zona de Toluquilla Donde ustedes tienen que venir a conocer la experiencia Y sobre todo las grandes marcas que respaldan esta nueva empresa Horores de atención de lunes a viernes De 8 a 7.30 de la tarde Sábados de 8 a 4 y domingos de 10 a 3 Recuerden, Apinza siempre cerca de ustedes Pero regresamos con ustedes, Diana Yurel Allá en La Matriz Amigos, continuamos aquí En la refaccionaria Apinza Y hablando de la refaccionaria, también ya vimos la recomendación Allá en Adolfo 14 Otra sucursal más de esta gran cadena Nacional en la cual pueden encontrar Grandes productos y que Semana a semana nosotros les estamos dando Diferente información acerca de los eventos Donde participan, porque la refaccionaria Apinza también participa En eventos de modificaciones Como este fin de semana, el día de mañana Van a estar allá en el Valle Artazo Bochero Que van a estar a todo lo que da bueno Y si nosotros hablamos de competencia Y hablamos de un fin de semana Totalmente lleno de adrenalina Para eso están estos muchachos Porque, y les damos la bienvenida Es Osmin Gándara y Arturo Díaz Bienvenidos Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás Artur? Muy emocionado este fin de semana De mucha acción, como bien lo dices Oye Artur, la verdad es que Para empezar, Osmin se quedó sin habla Está tan emocionado Porque primeramente Lo que vamos a tener Y platícalo El MotoGP este fin de semana Está a su máximo nivel Yo creo que ningún año Ha dado tanto de que hablar Pues ahora sí que Ahora sí que ya no sé ni qué onda Uriel Qué bueno, Artur, ¿y tú? No, perdón Espérame, todavía no termino A ver, Márquez, Rossi, Lorenzo, Pedrosa Ahorita la bronca ya está Ya te digo como así, bronca Es con Márquez y Lorenzo contra Rossi Está bien que gane el mejor, ¿no? Pero igualmente ya se fue a otros niveles Que ya está No tenía por qué haber llegado ahí No se había ni visto en la Fórmula 1 Ni en los otros equipos de fútbol Que ya ves que siempre pasa algo así por el estilo Ahorita está algo que está incontrolable Pero le da un saborcito especial a la final Ahora sí que está sobrevendido Todos los boletos en Valencia Sí, la verdad es que este fin de semana Es la gran final en la comunidad valenciana Y acerca de todo este, pues, zafarrancho que se ha armado ¿Qué opinas tú, Arturo? Pues bueno, como dice Bien Osmin Pues desafortunadamente ya se fue a temas jurídicos, legales Con la Federación Internacional Pero bueno, a final de cuentas El público es el que gana con toda esta emoción Con toda esta controversia, con la polémica Pero, pues bueno, mañana veremos A partir chiqui de las 5 o 7 de la mañana Las carreras finales en España Donde veremos quién de los dos pilotos de Yamaha Monster Se van a llevar el título ¿Tu pronóstico? Bueno, yo he dicho que Jorge Lorenzo, ¿verdad? Pero bueno, está la verdad que... No, yo creo que Rosy Yo no quiero decir a quién le voy Pero yo creo que Rosy se merece ese campeonato más En su palmarés Ok Yo también opino que se lo merece Rosy Pero igualmente, pues según como lo acomodan Es como va a caer el campeonato Y pues ahora sí que les deseo lo mejor a cualquier competidor Que se lleve el gran premio Yo invito a la gente a que no se pierda la carrera Va a ser algo, la verdad, muy emocionante Para toda la gente que gusta del motociclismo mundial El MotoGP va a estar a su máxima expresión Yo también le voy a Valentino Rosy Pero en especial en esta carrera Otra vez mi buen Dani Pedrosa se la vuelve a llevar Ya viste que está... Fíjate, algo bien chistoso Él está entrenando especialmente en una pista Y la están... Mojando No, aparte de que la están mojando Está corriendo sobre una alberca O sea que está llevando un entrenamiento Cuando él se mete en seco Que a mí me ha pasado lo mismo Haga de cuenta cuando le ponen a uno las lineas y se las quitan ¿Cómo corre más rápido? De repente sí lo veo correr como si trajera polainas Pero ya después, como loco Como corre caminos Oye, traes ahí en la mano Algo que va a trabajar este fin de semana Cuéntanos, Artur Así es, también vamos a estar en la Ruta Pueblos Mágicos Este fin de semana En Santiago Nuevo León Y Arteaga Coahuila Y bueno, vamos a estar con nuestros amigos del Rally Polaris Y bueno, muy importante también, Uriel El Jarochazo la próxima semana Ya este lunes se cierran las inscripciones Así que los últimos lugares están por agotarse Recuerden, es el puente 13, 14, 15 y 16 de noviembre Va a estar la banda tiburonera Vamos a pasar ahí por las dunas de Chachalacas Se va a regalar una cuatrimoto Un Lander Max Así que bueno, va a estar interesante Y ahí estaremos cubriendo obviamente Con la cámara Garmin VIRP XE De GPS Stock Unos momentos más Y ustedes salen ya directamente a Monterrey Para cubrir la Ruta de Pueblos Mágicos Con lo que dijiste Con la cámara Garmin VIRP ¿Sabes qué? A prueba de Chiqui Sí, sí, ya se la puede llevar Chiqui y Arturo Y andar trayendo a todos lados en la ruta Ahora me toca usar Rami Vamos a ver A ver de qué está hecha Sí, dura A ver de qué está hecha No, es un reto Sí, así es La semana pasada Ya lo vieron por ahí En las imágenes de la Ruta León San Miguel Pues tratamos de acabárnosla Por ahí hasta la aventamos Casi casi a propósito Pero no se dejó Y la verdad como les decía yo Muy práctica El gatillo de disparo automático Para grabar rápido Y bueno La calidad de imagen Ustedes lo vieron también Aquí en pantalla la semana pasada Y bueno Vamos a traer más ruta Oye Oye Arturo Disculpa que te quite la palabra Pero es que estabas diciendo De la ruta del Jarochazo Y tenemos que mencionar Que la verdad me siento muy contento Porque es la primera ruta Que como programa Ya entramos como patrocinador oficial Y algo muy importante Es que también MD Motoplaza Está dentro de este Gran evento Que mencionaste Así es Muy agradecidos con los organizadores Que por supuesto Dieron la oportunidad A MD Motoplaza De estar presente Y All Access Como patrocinador VIP Vamos a estar ahí aparte Con la cobertura Y bueno Con una presencia muy especial En el jersey Y en toda la publicidad Que ellos van a estar haciendo Bueno Eso es todo Osmin ya está grabando acá Pues en frente de cámaras No detrás de cámaras Ahí está la Garmin VIR Y nosotros continuamos señores Porque aquí estamos viendo A los dos Que se van a ir a la ruta De Pueblos Mágicos Y que nos van a tener Todas las noticias Del MotoGP Nosotros continuamos Aquí en All Access Racing Team Y bueno señores Pues en este momento Estamos arribando A lo que es La fiesta de aniversario Del Club Star Car La ruta All Access De verdad Vuelve a salir a las calles Para visitar todos los clubes Ya vamos llegando Pero vamos a ver Que pasa con la parte De la estafa aquí Que es muy importante ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Ya listos? ¿Cuántos carros han entrado? No, pues te diré Ya se me perdió la cuenta Acá anda otro ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo le está yendo? A todísima madre Mi Tony ¿Cuántos carros ¿Crees que hayan caído? Ya está Entraron como unos 200 carros Excelente Felicitaciones Décimo aniversario Gracias, gracias Ahí estamos Para decirles Ahí está señores Esta es parte De lo que se ha vivido Aquí en la noche Vamos a ver Esta concentración quiterránea De verano se despeguen Buenas noches Todo bien Hola, hola No se despeguen Porque nosotros vamos a ver Qué pasa De verdad que se ve buen ambiente Y nosotros somos All Access En la ruta Y bueno señores Exactamente Tony, pues gracias Por aquí la invitación Y aquí estamos presentes Crazy Team Estos señores Recuerden que esta es la ruta All Access Hoy estamos aquí Con el club StarCamp Y bueno señores Pues aquí en este aniversario El StarCamp Nos encontraron a grandes amigos Porque ustedes evolucionaron Y ahora estamos hablando Firmeza Así es mi Tony Pues ya Nuevos rumbos Cambiarle ya Platícame ¿Por qué firmeza? Pues por la firmeza Más bien De estar firmes Con el club Bien Entonces ¿Siguen juntados ustedes Allí en la Minerva? Sí en la Minerva Los mismos Pero ya con otro nombre A ver en este lado Pásale para acá Chicano Porque me dicen Que aquí el Chicano Es el preciso Es el que se encarga De traer aquí A toda la gente ¿Verdad? Pues nada más De organizar Pero no hay presidente Del club ¿Pero cómo se la pasan Cuando salen En la Ciudad de Ecuador? Bien Todos como familia Y pues unidos Pero es importante Es importante algo Que destacar Porque aquí de este lado También traen a los niños Ya encurcarles Desde pequeños ¿No? Así es Desde pequeñitos Los embolcamos Aquí en el estilo Low Riders ¿Cuál es su carro? El mío es el azul Este El azul Que va a ser el heredero Sí Pues aquí ya Este ya le está Ya le está llegando A los switches ¿Y si le gusta También esa mente? Sí Pues para eso Lo traemos Cada viernes Lo juntamos a la Minerva Y este con los carritos Que se brincan Dicen Vámonos ¿Cuál es su nombre? El mío El niño El mío Yo me llamo Jesús Escalante Y Salvador Escalante Integrantes de firmeza Así es Pues muchas felicidades Lalo Chicano De verdad Que se la pasen aquí Hoy en el aniversario Estargar ¿Qué le podemos decir? Felicidades Y que sean otros 10 20 años los que sigan Y que nos sigan invitando ¿No? A huevo Ya se la saben Que ahí vamos a estar siempre Sí, ya saben cómo son ¿Para qué nos invitan? A ver Chicano Pues decirles a todas las personas Dónde se juntan ustedes Y si tienen algún vehículo Que sea con su estilo Pues que caiga ahí ¿No? Estamos en la Minerva A partir de las 9 Es todo familiar Pueden traer toda la familia Y si tienen algún proyecto Un carro parecido Al estilo Lowrider Lo pueden traer Ahí está señores Ahí está la invitación Firmeza Club Innova Vamos a ver Nosotros somos Hola Y bueno pues seguimos aquí En el aniversario del Estar Y es para mí un gusto Saludar también A un grande amigo Bomber ¿Cómo estás? No pues muy bien Igual que tú Yo me imagino Que me la estás pasando Súper Mira muy bien aquí En compañía de todos los amigos Pero también de tu esposa Aquí estamos con ustedes Disfrutando de todo esto Qué bueno que vayan A pasársela bien Y a visitar a los amigos Y a felicitarlos en este aniversario ¿No? Claro que sí Y es que si no la traigo Pues no me deja venir ¿Es cierto? Sí Y aquí pues no hay que faltar Como sea Hasta con los niños Como sea Pero hay que venir No señor Pero si le gusta venir también a usted ¿No? Claro que sí Me gusta mucho Chido su evento Y que siga haciendo otros Y esperamos la invitación nuevamente Y acaba de pasar el aniversario De Crazy Driven también Ah claro Crazy Driven Ahí también estuvo presente Y Tony también Ahí le debo algo Porque le escribí mal Su Un reconocimiento Su reconocimiento Wilson H Eso señores Ahí está el Bomber Club Crazy Driven presente Aquí en StarCast Y buenos señores Pues hoy es totalmente de fiesto Usted está escuchando la música Ahí atrás Pero antes que nada Quiero felicitar A Osvaldo Presidente orgullosamente De StarCast Pues ir aquí festejando nuestros 10 años ¿Qué les parece el lugar y la música? 10 años que no ha sido nada fácil Ya lo has dicho Pero sobre todo Todas estas personas que son aquí Que te han apoyado Sí pues ir a Gracias a ellos Mantenemos este club Ya no es tanta cantidad Sino calidad Aquí hay personas Que han comenzado conmigo Desde hace 10 años Felices con ellos Y con mi gente Y la que más puedo pedir De este lado Saludar también a otra persona Muy importante Alex ¿Cómo estás? Excelente Aquí nuevamente Como cada año En la mejor fiesta de Guadalajara Uno de los mejores fotógrafos De todos los clubes Porque tú cada evento Te llevas mil votos ¿Eh? Ah claro Y ahí poco a poco Se las seguiremos mostrando Ahí por el Face Y se las haremos llegar También al programa Y el apoyo de las mujeres También Ah claro ¿Cómo lo aguantas? Pues Dice no hay más No hay mejor muñeco Acá de este lado ¿Qué hueco estás? De lujo viejo Estarcar lo mejor ¿Seguro? Lo mejor papá ¿Cuánto tiempo tienes en Estarcar? Siete años viejo No lo teme por nada ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene en el club? Todos los años Que tiene el club Este es el orgullo de Estarcar A ver ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Le estabas pidiendo permiso Para salir? Sí, sí, sí De hecho sí ¿Este es el orgullo De Estarcar ¿Sí o no? Claro que sí Sí, ocho años Ya aquí yo llevo ya ¿Qué le puede decir? Pues que lo disfrute al máximo Porque se lo merece ¿Cuántos años más Le deseamos en Estarcar? Los que vengan Muchos más Osvaldo Enséñame tu brazo Porque yo quiero decirle A todas las personas Pocos presidentes Hacen esto No más esto Tiene su significado La lealtad La amistad Los autos Las mujeres Y el alcohol Eso señores Es el de invitar a Estarcar Acá me pasó también otro Que ya tiene rato el Estar ¿Eh? Claro, claro Ya todavía Llenamos en nuestro Nuevo aniversario Y los que faltan Viejo Apoyándonos Adelante Claro que sí Adelante Señores Muchísimas felicidades A darlo de verdad Hoy décimo aniversario Nos tocó estar en el noveno Y esperamos estar en el onceavo ¿Eh? Onceavo Bienvenido Ya preparándonos Para el próximo año Cada año innovar Señores Esto fue parte de la ruta Que vivimos hoy Aquí en Holaccess RT Muchísimas felicidades A todo el estado de Estarcar No se despeguen Porque esta es la cobertura Que hace Holaccess Para ustedes No se despeguen 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 ¡Gracias! ¡Gracias!